De las 21 líneas de producción con la que cuenta esta planta, ubicada en el municipio Palavecino, solo siete están operativas a medias. Los trabajadores denunciaron que la gerencia actual mantiene a la empresa produciendo a pérdidas desde hace varios años. Las directivas son los responsables de la situación que atravesamos actualmente, tanto en la industria, una industria que está muy deteriorada por falta de inversión. Y lo que ellos alegan ante nosotros, los trabajadores, es que no reciben recursos del gobierno nacional. Denunciamos también esa situación. Esta empresa fue nacionalizada en el año 2008 y en la época contaba con una gama de productos de primera calidad. En la actualidad muchos de estos no salen al mercado y los que sí, no cubren los márgenes de excelencia que antes tenían. Ya estamos cansados de la mentira de esta gerencia. Al presidente de la República que cumpla con lo que dijo, que venía a remover los ministerios. En la protesta se exigió al Ministerio de Alimentación tomar cartas en el asunto ante la crítica situación de la planta. Esta ha pasado por varios procesos de reestructuración ante desfalcos, a la cual ha sido objeto en otras gerencias. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez.